en el jardín de mis amores mis queridos amigos continuamos en el parque alejandrosky y hoy pues chilareando con estas bonitas florecidas que están por acá que me hace recordar aquellos jardines que tenemos en guatemala tan llenos de ficus chatillas flores del paraíso esos jardines en donde hay sábila eso lo único que falta aquí sábila para que sea un jardín completo por supuesto que tenemos ciprés tenemos estas flores exóticas y aquellas líneas blancas que ustedes ven allá se le conoce también como ruso blanco y obviamente como no este es parte del jardín que está en el parque alejandrosky tenemos de fondo las afueras o lo que viene siendo la espalda del kremlin allá es donde está el mero machichín y más adelante les vamos a mostrar la entrada para hacer un respectivo tours así que ahí van a ver ya vamos a llegar ya vamos a ganar vénganse o